Todo el daño que nos ha hecho a mí, a mis hijos, mis hijos han visto cómo la policía llegaron a mi casa y cómo han rebocado el carro de mi esposo. Después, allá en la Divincry, ahí que estaba con la fiscal, ahí recién encontrarlos, dije, qué casualidad, cuando en mi casa ya los policías, ya habían, porque el carro de mi esposo estaba afuera, ellos ya habían desarmado toditito el carro y mis hijos vieron y se quedaron traumados, han visto, hasta me han descrito a los policías, mis menores hijos me han descrito a los policías cómo son. Cuando fueron a mi casa y que se lo han llevado así, sin ninguna orden, como se dice, de aprehensión, algo, porque yo no conozco mucho de leyes. Yo recién me estoy poniendo esto por el caso de mi esposo. Entonces, ninguna fiscal, nada, nadie, ni una orden, nada tuvo a mi esposo y solo los policías, solo fueron los que intervinieron en el carro y revisaron todo. ¿El vehículo en que se movilizaba es propio de su esposo? Sí, el vehículo es de su hermano, sí, le da a él a trabajar y lo tenemos nosotros todo el día, pues, todo el día, todo el día lo tenemos nosotros, como se le dice, puerta libre, que se alquila así, ¿no? En horas de que pasaron, supuestamente, los hechos con la vecina, ¿dónde estaba él? Mi esposo estaba allí en los pollitos, porque ahorita nosotros en los pollitos estamos de aniversario, él es delegado de deportes. Entonces, eso ha empezado del 29 de enero, que va a culminar recién el 12, el 12, el 11, está terminando todas las actividades, si usted gusta y vaya todos los días, a partir de las 8 de la noche, hasta las 12 de la noche, hay gente, porque estamos con los deportes, entre manzanas, entonces, él es el delegado de deportes, él se ha estado allí, entonces, tienen que estar todos presentes. Mi esposo no tiene antecedentes, ahora acá le están poniendo que tiene antecedentes, le están poniendo que hay varias denuncias con el mismo caso, como siempre la policía, para defenderse tiene que hacer eso. Porque la policía nunca quiere perder. ¿Qué es lo que estaría pasando para que ocupen a él? Eso es lo que yo no sé, lo que está pasando, porque como lo agarran y al... ¿Conocía él antes a esa familia, a esa regidora? Nada, nada, no tenemos, nosotros no tenemos familia en Santiago, nosotros somos de acá, de Ica, cercado, no tenemos ninguna familia. ¿Pero su esposo realiza servicios al distrito de Santiago? Claro, él sí, así como está ahorita su station que dice Santiago, él sí realiza como cualquier... ¿Por qué tiempo trabaja en esa línea? No, 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 recién he empezado a trabajar, en el mes de enero, porque el año pasado no. ¿Ustedes han visto el video que supuestamente trajo la policía, que es supuestamente el auto de ustedes? Sí, yo lo he visto, y no es, no es, no es el auto, y el auto es más chico. Bueno, yo no conozco las marcas de carro, no, porque el station es largo, pero este carro es más chico. Tiene colita de pato y tiene los dos biseles y el limpia parabrisas atrás. Mi esposo su carro no es así. Ahorita mi esposo está, si usted lo viera, está destrozado. Me pide que por favor yo soy inocente, que me hago todas las pruebas que sea. Él está dispuesto a hacerse todas las pruebas que sea, porque el que nada debe, nada debe. Yo sí voy a denunciar a la señora Rejimada, por todo lo que me está causando. Todo, todo, todos los daños. Mi esposo no trabaja, yo estoy trabajando. Mi esposo, si fuese un delincuente, acepto que pague su culpa, pero él no lo es. Por eso mismo estoy haciendo todo esto y al señor general que mostró a mi esposo, yo lo voy a denunciar.